Oiga, ¿qué le pasa? Lo siento, no te miré. ¿Acaso estás loco, despistado o qué? ¿Que no es por dónde vas? Ya te dije que lo siento, no te vi. ¿Qué quieres, dinero? ¿Ustedes creen que con dinero se soluciona todo, no? Pues sí, se nota mucho que te hace falta. ¡No! Lo único que quiero es que se largue con su dinero. ¿Y ya estamos a mano, no? ¡Y es un salvaje! Con permiso. Hola, ¿hay alguien aquí? Yoli, hija. Cuánto tiempo sin verte. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, pero tú mírate qué hermosa estás. Ya estás convertida en toda una mujer. Pero, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes tan sucia? Tuve un incidente a llegar, nana. Pero es algo sin importancia. Estoy muy feliz de estar aquí. Te echo mucho de menos. Yo también, mi niña. ¿Cómo quisiera que las circunstancias fueran diferentes? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Ha sido muy difícil estar sin él. No sabemos si van a tener futuro, ¿no? No te preocupes por eso. Para eso vine. Yo me voy a encargar de todo. Por eso mismo estoy aquí. Me gustaría que me dijera quién está a cargo de la hacienda, en qué condiciones está. ¿Habrá alguien con el que pueda platicar? Claro que sí, mi niña. Yo te llevo con él. Pero antes, primero hay que limpiarte y come algo, porque debes estar hambrienta por el viaje. No te preocupes, nana. Si estoy bien. Gracias. Gracias a ti, mi niña. No sabes cuánta felicidad y alegría le traes a esta hacienda. Era lo que necesitábamos. Gracias. 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 Pues, ¿cómo verás, mija? Desde la partida de tu papá, la hacienda quedó en el aire y nadie se quería ser responsable. Tomar esa responsabilidad tan grande como la que tenía el patróncito. Si no hubiera sido por este muchacho, nos hubiéramos muerto de hambre. Pero gracias a que él se quedó, pues la hacienda sigue funcionando. Ay, mami, cómo me hubiera gustado llegar desde antes. No te preocupes, mi niña. Lo importante es que ya estás aquí y tengo fe de que todo va a mejorar. Me desespero. ¿Y cómo me dijo que se llamaba el muchacho? Se llama Ian. Sus padres trabajaron toda la vida aquí con tu papá y él se crió aquí. Ian, no me parece familiar. No es un hombre muy común. No te preocupes. Ya lo conocerás. Vamos. Ian, hijo. ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué estás tan sucio? Nada. Una mularisca se me atrasó en el camino. Bueno, te traigo a presentar la hija del patrón. A partir de hoy, ella se va a hacer cargo de la hacienda. Quiero que le muestres todo con lujo de detalle. Y los voy a dejar porque no quiero que se me queme la comida. Los veo en un ratito. Gracias, nana. Con que tú elijas el patrón. ¿Sí? Y me gustaría decir mucho gusto. Pero no soy hipócrita ni mentirosa. Yo tampoco tuve una buena primera impresión tuya. Así que no te preocupes. Que el sentimiento fue mutuo. Como sea. ¿Y a qué vienes? ¿Qué quieres? ¿Acaso no escuchaste a mi nana? Vengo a tomar las riendas de esta hacienda. Pues todo mucho que tengas la responsabilidad del trabajo que se requiere. Ahora veo que te gusta subestimar a las personas sin conocerlas, ¿verdad? Pues yo tomaré el mando de esta hacienda, ¿te guste o no? Bueno, como veo que aquí no me necesitan, me voy. Ah, y por cierto, a los caballos se les alimenta en la mañana y se limpia el estiércol dos veces al vio. No querrá que se le acumule. Ahí le dejo. Patrona. ¿Este qué se cree? ¿Sí? ¿Eduardo ya está en la oficina? Ok, en un momento lo miro. Ya voy. Buenas tardes. Eduardo, mucho gusto. Una disculpa por hacerle esperar es que estaba haciendo unas cosas de la hacienda. Todo asiento, está en su casa. No te preocupes. En realidad, el gusto es mío. Y estás con todo respeto. Estás mucho más hermosa en persona de lo que imaginé. Muchas gracias por el cumplido. Y respecto a lo de tu padre, mis mayores condolencias. Era un hombre muy respetable y su profesionalismo en los negocios era de admirarse. Agradezco que hoy le ha sido mi padre. Escuché que tenían por cerrar un proyecto muy importante. Me gustaría que me hablas sobre ello. De hecho, esa es la cuestión de mi visita. Tras la pérdida de su padre, el trato quedó inconcluso. Verá, nuestro proyecto se basa en la productividad agrícola, la venta y la exportación de producto bovino a países extranjeros. ¿Estás extranjeros? No, perdón que lo interrumpa, pero mi papá siempre se dedicó a vender su producto en las tierras. Su filosofía era que la economía de su país crecía. Sí, lo sé y admiro la filosofía de su padre. Pero, ¿verdad? Las pérdidas de su hacienda no estaban en su mejor año las ganancias, la verdad. Entonces nosotros le ofrecimos financiarle la maquinaria y el equipo nuevo a cambio de que nos diera una cierta cantidad de las ganancias de la exportación. ¿Y cuánto era esa cantidad? El 40% de las ganancias. No, es que si es imposible. Prácticamente me estás pidiendo que te dé toda la hacienda. Sí, lo sé. Y no lo veas de esa manera. Míralo como una oportunidad para la hacienda mientras ustedes se recuperan. Mientras tanto, tú me cederías el título de tus propiedades en lo que ustedes cubren la inversión que nosotros le dimos. No lo sé. No me convence que mi padre le quiera dar a alguien el mando de tanto trabajo y sacrificio. Mira, Yuli, la producción agrícola ahorita es la mejor opción para la hacienda y en cambio los países extranjeros es lo mejor ahorita en el mercado. Si no me crees, aquí en esta tabla tenemos las estadísticas de la investigación que se ha llevado a cabo para este proyecto. No lo sé. Entiéndeme, mira, es una decisión muy difícil. Es el patrimonio de mi padre. Y la verdad es que tengo muchas cosas en la cabeza y la hacienda ahorita no está en sus condiciones. Necesito días para tomar la decisión correcta. Sí, está bien. Lo entiendo. No te preocupes. De hecho, no te quiero presionar. Estoy aquí para ayudarte, Yuli. Tómate todo el tiempo que necesites para pensar y ver las estadísticas. En cambio, puedes ir pensando en lo orgulloso que estaría tu papá si tú aceptas este trato. Mira, te propongo algo. En lo que arreglo todos estos problemas, ¿qué tal si te quedas unos días? en lo que tomo una decisión. Si mi papá y tú estuvieron a punto de cerrar un proyecto importante, supongo que te tenía una buena confianza. Y además son nueve en esto y me ayudaría mucho tener a alguien que sí sepa. Muy bien. Te lo agradezco mucho y me parece perfecto. Muchas gracias por la invitación también. Sabes, Yuli, estoy aquí para lo que se te ofrezca. Y en verdad, Yuli, te me haces una mujer muy interesante. Sé que tomarás la mejor decisión. Bueno, ¿qué tal si vamos con mi nana Mónica? La presento y para que te condicione un par. Muy bien, adelante. ¿Qué hizo de comer? Tengo hambre. ¿Podría servirme rápido, por favor? ¿Y tú quién te crees que soy? ¿Que soy tu sirviente o qué? Dígame, vieja de carita. Sé que se creen. ¿Qué no sabe que está aquí para servirnos? Pues si tanta hambre tienes, sírvete tú. Yo no recibo órdenes de muchachitas groseras y malcreadas como tú. Escúcheme bien, señora. Cuando yo sea dueña y patrona de toda esta hacienda, a la primera te voy a echar de patitas a la calle va a ser usted por inservible. Pues ese día está muy lejos de llegar. ¿Tú quién eres? Resulta que soy la dueña y señora de esta hacienda. Y si hablamos de correr a alguien, esa vas a ser tú. Y otra cosa, los trabajadores comen en los comedores. Por lo tanto, no te quiero volver a ver aquí. Eh, aún no termino. No te quiero volver a escuchar que le hables a mi nana. Está bien. ¿Está bien qué? Patrón. ¿Y ella quién es? Se llama Anaí, hija. Es una huerfanita que llegó desde muy chiquita aquí y aquí se quedó, pero tiene gres de grandeza, ya sabes. Pues qué grosero. Bueno, nena, te quiero presentar a Eduardo. Él es uno de los inversionistas de mi papá y se quedaron unos días para ayudarme con el manejo de la hacienda. Me gustaría que le proporcionara un cuarto, por favor. Inversionista. El patrón nunca mencionó eso. Lo más seguro es que les quería mencionar y darles la noticia hasta que finalizara el contrato, pero pues mucho gusto, señora. Quedo a sus órdenes. Bienvenido, mucho gusto. Enseguida le indico cuál es su habitación. Hola. Ah, es usted. ¿Qué quiere? ¿Viene a reprocharme que es la dueña? No. En realidad, te debo una disculpa por lo que pasó hace días. Sé que no debe comportarme así, pero en mi defensa tú también fuiste grosero conmigo. Una disculpa. ¿Eso es lo que quería oír? ¿Algo más, princesa? Ian, primero que nada quiero agradecerte. Sé que gracias a ti esta siena está en pie. Mi nana me comentó que desde que mi papá se fue, tú has estado a cargo de todo. Y sé que una disculpa se queda corta a todo lo que has hecho. Mira, no tienes nada que agradecerme. El patrón fue muy bueno conmigo. Él me cogió y me enseñó todo lo que hacer. Es lo menos que podía hacer cuando no estuviera. Así que puedes estar tranquila. Puedes irte por donde viniste. Mira, también quisiera platicar de algo muy importante contigo. Mi motivo por el cual regresé fue porque quiero estar a cargo de esta hacienda. Y necesito saber cómo es que funciona todo aquí. Te quería pedir ayuda si me podrías enseñar todo el trabajo. No creo que una niña rica como tú quiera manchar su ropa y dejar las comodidades y lujos que tiene la ciudad solo para venir a mezclarse con gente humilde como nosotros. Mira, haré todo con tal de salvar lo que mi papá dejó. En verdad necesito tu ayuda. está bien, pero quiero que sepas que todo lo que hago es por cariño estas tierras. Y ve y cambiate esa ropa porque con esos zapatos no se puede caminar entre el monte. Dalo por hecho. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? si empezamos por ahí después nos vamos a ir al canado. ¿Qué pasa? Y ahí es que yo nunca he agarrado una pala. No te preocupes. Yo te enseño. Te. Toma. Debes estar cansada. Gracias. Este día ha sido tan pesado. No sabía que la vida del campo era así. Imagínate la gente que madruga diario. Que trabaja horas corridas bajo el sol solo para llevar un plato de comida a la mesa. Pero esas personas no existen enfermedad ni cansancio. Solo tienen que salir adelante. mi papá siempre estuvo agradecido con sus trabajadores. Decía que si no fuera por ellos no tuviera de estar haciendo. posiblemente por eso tenía miedo a perderlo. Tu padre era un buen ejemplo. Él era un hombre trabajador, honrado. A la gente le gustaba trabajar con él, no para él. Él era un buen líder. Gracias a él le tengo este respeto al campo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. ¿Por qué nunca abandonaste la hacienda? No lo recuerdo, ¿cierto? ¿Recordar qué? Hace varios años una niña a la cual yo quería con todo mi corazón se tuvo que ir a continuar con sus estudios. porque a comparación de mí ella sí tenía las herramientas y el dinero para continuar con ellos. Pero ella no se quería ir porque antes de irse como promesa de que volvería me dejó esto. No dejes que me lleven, no me quiero ir. Yo tampoco quiero que te vayas. Ten mi collar para que siempre me recuerdes y gracias te prometo que no me lo quitaré ni para bañarme. ¿Lean, eres tú? Así es, Yuli. Tanto tiempo te he esperado. Al principio fueron días o semanas los meses convirtieron en años y cuando menos pensé mi vida entera ya estaba hecha aquí. Y nunca me pude ir porque tenía esperanza que volvieras y ese collar que tienes en tus manos se volvió en mi pertenencia más valiosa cuando volviste tuve la esperanza de que pudiéramos volver a estar juntos. Era tan niña yo solo recuerdo que lloré días porque estaba lejos de ti y de un día para otro sabía que ese era mi destino y decidí olvidarlo. De verdad lo siento mucho créeme que si yo me hubiera quedado créeme yo hubiera cumplido mi promesa. bueno tenemos muchos trabajos volvamos es cierto hay que volver a la sienda buenos días pensé que estaba la patrona con permiso Ian ¿verdad? si dígame te quería agradecer por lo mucho que has hecho por la hacienda la has mantenido en pie hasta la fecha no tiene nada que agradecer en realidad si te tengo que agradecer porque gracias a ti se va a poder a llevar a cabo el proyecto que vamos a iniciar ¿proyecto? ¿qué? ¿acaso Julie no te lo mencionó? estamos a punto de cerrar el mejor contrato millonario me vas a dar los papeles de la hacienda vamos a comprar maquinaria y ya no vamos a ocupar de los trabajadores estoy informado con permiso adelante ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿no estabas trabajando? ¿acaso no es evidente? acabo de pasar la noche con Ian ¿y él en dónde está? ¿y tú por qué tanto interés en él? eso a ti no te importa Ian es mío quiero que te quede claro mira quien lo dice la que vino a buscarlo a su cuarto ¿crees que no me doy cuenta cómo te lo insinuas? cuida muy bien cómo me hablas niña porque yo soy la dueña de la hacienda por lo tanto me debes respeto respeto ¿así? pues yo no respeto ofrecidas como tú aquí la única ofrecida eres tú y no está más que claro decirte que estás despedida no soporto gente altanera vete 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 mijo ¿qué estás haciendo? que no es obvio me marcho antes de que me corra pero ¿quién te va a correr? ¿por qué dices eso? voy a vender la hacienda ese requillo me lo dijo en la mañana quiero el futuro para nosotros eso es imposible mi niña no es capaz de hacer eso ella vino a salvar la hacienda y ayudarnos ella me lo dijo ¿estás segura de lo que dice? sí aunque yo escuché hablando a ese hombre tratando de convencerla y ahora que me acuerdo los hombres como tú siempre quieren algo dime ¿qué es lo que quieres? veo que aparte de bonita eres muy inteligente tengo un plan muy ideal para deshacernos de esos dos pero necesito tu ayuda y dime ¿qué es lo que gano yo? mira cuando esta hacienda sea mía y nos deshagamos de esos dos tú vas a ser la dueña y señora de esta hacienda todo es parte de su plan de seguro lo que te dijeron es mentira mi hijo pero ya no hay nada que hacer solté muy mal a Yuli y seguro ella no quiere saber nada de mí búscala no te puedes ir así nomás porque sí además aquí tienes hecha tu vida y otra cosa mi hijo la hacienda no funcionaría igual sin ti búscala tienes razón vamos la verdad hermosa es la mejor decisión que pudiste haber tomado hay que pasar a firmar firma aquí Yuli ¿y en qué haces aquí? ¿y tú quién te crees para interrumpir de esta manera? no firmes esos contratos Eduardo se está aprovechando para que haces con la hacienda ¿y en qué estás hablando? ¿no le vas a creer esta mugrosa o sí? Mónica me contó todo el INE se han planeado todo esto ¿es verdad lo que está diciendo Villar? no hermosa eso es una estupidez ¿cómo le vas a creer? por favor Yuli tú sabes que yo sería incapaz mis sentimientos por ti son verdaderos ¿ah sí? ¿cómo le dicen ahí que le harías la nueva jefa en cuanto te hicieras de Yuli? mira cállate maldito mugroso ahora entiendo por qué tanta insistencia de que accediera a tu maldito proyecto ahora veo por qué mi papá no quiso firmar ese contrato mira todo tiene una explicación las cosas no fueron así en realidad no me interesan tus explicaciones ¿y sabes qué? te puedo decir con tu maldito proyecto y que claramente es algo que yo no voy a firmar ¡lárgate! te vas a arrepentir ya lo verás yo le siento mucho como te hablé es que Eduardo me llenó la cabeza de coraje no fue la mejor maldita como reaccioné no te preocupes mira te quiero proponer algo yo sé que todo esto es muy importante para ti y me gustaría que tomes el mando de este proyecto junto a mí ¿hablas en serio? nunca había hablado más en serio y te prometo que jamás te voy a abandonar